Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha querido matizar algunas informaciones que se han publicado últimamente tras las fotografías en las que aparecía su cliente dando un paseo de la mano con Ainhoa Armentia y después del comunicado de este lunes en el que los ex-duques de Palma decidieron interrumpir su relación matrimonial. En una entrevista en el programa El Mundo de la emisora catalana RAC1, ha respondido rotundamente a la pregunta de si la actual relación de los ex-duques de Palma es un impase o una ruptura definitiva, es un impase claramente. También ha explicado que no existe ningún documento de separación firmado, solo el citado comunicado que enviaron a la agencia EFE y que él mismo redactó junto con personas del entorno cercano de la hermana de Don Felipe. Pascual Vives ha dejado claro que Urdangarín y la infanta no se han separado. Puedo decir lo que no es, no es ni un cese, ni es una separación ni es un divorcio, es un tiempo que se dan. Ha dicho que esta decisión, la de interrumpir su relación matrimonial, es una decisión muy privada y piden respeto para todas las personas que les importan. El letrado también ha contado cómo se gestó esa declaración y ha dicho que el texto se acordó el pasado fin de semana y se hizo de mutuo acuerdo. Añade que la intención de hacerlo público es para que quedara patente que son capaces de llegar a acuerdos y que esto tenga un cierto efecto balsámico en la información pública. El letrado ha preferido no usar la palabra confiar y sobre si piensa si es posible un acercamiento entre los dos miembros del matrimonio ha recalcado que, como he dicho antes, las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias. Respecto a las fotografías en las que aparecía Urdangarín con Ainhoa Armentia de la mano se ha referido a que las fotos sorprendieron a mucha gente y a mí en particular, fueron toda una sorpresa, ahora que las cosas estaban más tranquilas ocupándome del tema del tercer grado y la libertad condicional y no tenía trato con los periodistas ya ha aclarado que se enteró el mismo día que salieron a la luz, aunque ha matizado que cree que Iñaki Urdangarín sí sabía que existía, pero no sé desde cuándo la información que ha dado Pascual Vives no se queda ahí, sino que da detalles que hasta ahora desconocidos de cómo es la vida de Urdangarín, y que desconoce la relación actual de su representado con la jefatura del Estado. Así, el único sueldo que recibe es el que cobra por su trabajo como asesor empresarial en el despacho de Vitoria y más asociados donde ha conocido a Ainhoa Armentia. En concreto, Urdangarín si no estoy equivocado, creo que cobra menos de 1.000 euros al mes por su empleo. Hasta donde yo sé está viviendo con su madre, va y viene cada día en bicicleta porque le apasiona la bici y porque en Vitoria es el medio más práctico y habitual. También ha añadido que no tiene grandes gastos y que no tiene vehículo propio. Vive de la madre y de su mujer, que es quien mantiene a sus hijos y a su familia, ha dicho en la emisora catalana. Respecto a la reacción y la educación que ha mostrado durante todo este tiempo Pablo Urdangarín, hijo de la pareja, ha insistido en que personas extraordinarias normalmente tienen hijos extraordinarios y sus hijos son extraordinarios. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.